Top 10 de razas únicas de caballos Si el perro es el mejor amigo del hombre, ¿dónde dejamos al caballo? Nos han ayudado a ganar guerras, plantar cosechas, expandir nuestro comercio y llevar nuestras pesadas cargas. Definitivamente nuestro mejor trabajador. Hoy veremos la crema de la crema entre nuestros veloces amigos. Estas son las 10 razas de caballos más exóticas, caras y prestigiosas del mundo. Número 10. El Frizón. Como dice su nombre, viene de Frisia, una región al norte de los Países Bajos. Estos finos caballos grandes solo pueden ser negros como la noche, con crines y colas abundantes, brillantes y sedosas que sus criadores jamás recortan. Ese bello pelaje también se encuentra en sus patas y ese conjunto de elementos hace que sea majestuoso al correr. Por este motivo, es actualmente el caballo preferido para el mundo de la fotografía y el audiovisual. Todo un modelo, ¿no? Pero semejante belleza viene con un costo. Estos cabellos se suelen enredar y requieren un cuidado e higiene adicional para el perfecto estándar estético de la industria. Una de las características más distintivas del caballo frisón, aparte de su pelaje, es su perfil de cabeza noble con una frente ancha y ojos grandes y expresivos. Son animales muy inteligentes y amistosos, con un temperamento gentil y tranquilo. También muy atléticos y están bien adaptados para realizar una variedad de actividades desde la equitación hasta el enganche. Ellos tienen un paso elegante y ligero, con un movimiento fluido y poderoso. Preciosos y musculosos, son el caballo preferido para llevar carruajes de la realeza y causar fuertes impresiones. Por algo, se les conoce también como perlas negras. Dependiendo de su pedigree, su precio parte desde los 10 mil dólares ascendiendo sin límite superior. Por cierto, te invitamos a conocer al semental Frederick el Grande con su propia página de Facebook con más de 15 mil seguidores. Saludando desde los misteriosos desiertos de la península arábica, nos saluda este bello amigo número 9, el caballo árabe. Originalmente criado por los nómaras beduinos hace milenios, es una de las razas más antiguas y caras hoy en día. Adaptados a duras condiciones desérticas, evolucionaron con una salud impecable, complexión armónica y una resistencia de guerreros. Debido a su bajo peso, puede llevar a un acorazado jinete sobre su espalda en carrera superando la distancia de 150 kilómetros. ¿Imagina todo eso en el desierto? Como para llevarlo a las cruzadas, ¿cierto? Llegan a medir desde el metro 40 hasta el metro 60. Son unos amigos sensibles y atentos, lo cual hace que entrenarlos sea tarea fácil. ¿Recuerdas que dijimos que vienen del desierto? Eso hace que su cuerpo sepa almacenar mucha grasa, haciendo que requiera poca comida y agua. Debido a los milenios de crianza cruzada, quedan muy pocos de pura sangre. ¿Adivinas el precio de uno así? Uno de buen pedigrí, con buen linaje paternal. Esto llega a valer un millón de dólares. El semental más caro, padrón, se vendió por tan solo 11 millones de dólares. Y estas orejas, curvadas y juntando sus puntas, hace que estos caballos tengan un oído perfecto definitivamente. Así es, están viendo las orejas de nuestro caballo número 8, el Marwari. Originarios de las místicas tierras indias en Raya Stan, tenemos a nuestro número 8. Adaptado al árido clima del norte de India, este caballo posee una increíble resistencia. Fue la opción predilecta de los guerreros hindúes en todos sus conflictos desde el siglo XVI. Sus orígenes son misteriosos, pero se concuerda de que aparecieron con la llegada del Imperio Mughal al cruzar caballos originales de Raya Stan con los de Uzbekistán. Son caballos extraordinariamente leales que forman vínculos muy fuertes con sus dueños. Lamentablemente, el Marwari estuvo en peligro de extinción hace poco por los intentos de cruzar este animal. Por esta razón, se prohibió su importación. Un Marwari puro de India realmente te saldrá un ojo de la cara. Volviendo al norte europeo, vemos de nuevo amigos similares al frisón. Nuestra raza número 7, el Gispy Banner. Un caballito musculoso, robusto y pequeño originario de Irlanda. Al igual que el frisón, tiene bellas melenas largas y sedosas. Una raza relativamente nueva, introducida por la diaspora gitana en el Reino Unido, que buscaban caballos de tiro que llevaran sus caravanas. Por esto también se le dice caballo gitano. Luego, los británicos le vieron usar como un caballo de arado. Un semental Gispy Banner puede costar fácilmente $25,000 dólares. Es valorado como un caballo sumamente amable y armónico, al punto que se utiliza para calmar a otros caballos antes de las carreras. De nuestro número 6, solo existen tan solo 300 ejemplares registrados en el mundo entero. Una maravilla rareza es el caballo pinto. A pesar de que recién, en 1992, se le registró oficialmente como raza, el caballo pinto tiene una rica historia en América del Norte como caballo trabajador en ranchos y campos o como en el espectáculo de carreras y rodeos. En los Estados Unidos, los caballos pinto están registrados en la Pinto Horse Association of America, que establece estándares de la raza, promoviendo su cría y exhibición. La asociación reconoce dos tipos diferentes de caballos pinto. El pinto sobre base blanca, que tiene grandes manchas de color sobre un pelaje blanco. Y el caballo pinto sobre base de color, que tiene muchos manchas de color sobre un pelaje de otro color. Ellos pueden ser de diferentes tamaños y formas, a diferencia de otras razas que se definen por sus características físicas y específicas. Su carácter también es muy amplio debido a la gran cantidad de sangre en su cruza. Pero si algo tienen en común todos los pintos, es su innata curiosidad y altos niveles de energía. A continuación, unos rarísimos caballos de más de 3.000 años de antigüedad. Un pariente lejano del caballo árabe, démosle la bienvenida al número 5. El Ahalteke. Originario de marcas pioriental, en lo que hoy día es Turkemistán, aparece un corcel que siempre fue usado para la guerra y las carreras, corriendo desde los tiempos del imperio persa al mongol, al otomano y al ruso. Su apariencia es inconfundible. Échenles un vistazo. Delgados, esbeltos y elegantes, de gran resistencia y velocidad. Con una larga cabeza angulosa, una cintura estrecha y unas patas largas y delgadas. El brillo de la textura de su pelaje es comparado a menudo con la seda y puede tener colores variados como el dorado, plateado, castaño y negro. Son conocidos por ser caballos fuertes, rápidos y resistentes. Son capaces de recorrer grandes distancias con facilidad y pueden soportar condiciones climáticas extremas como el calor del desierto. Los Ahalteques comunes solo están limitados actualmente entre los 8.000 y 10.000 ejemplares registrados. Y si eso ya es rareza, espera a ver esta maravilla. Este bello ejemplar, el Ahalteque, de pelaje isabelino, solo nace en el 2,5% de los casos. De piel rosada y cabello corto color crema que al sol brilla como el oro, un lujo digno de reyes. Redescubiertos en 1920 por el zoologo Rudy Andrade, tenemos a nuestro número 4, el caballo Zorraia. Llamados así por la región portuguesa de la cual provienen. El pelaje del caballo Zorraia es de un tono grisáceo que puede variar desde el gris claro hasta el gris oscuro. La cabeza de los Zorraias tienen una forma triangular con ojos grandes y orejas puntiagudas. Históricamente los Zorraias se utilizaban principalmente para el pastoreo y la agricultura en Portugal. Sin embargo, debido a su resistencia y agilidad, también se han utilizado para la equitación y la doma. En la actualidad, los Zorraias son valorados por su apariencia distinta y su temperamento amable. Y se crían principalmente para preservar la raza y su linaje. Tomemos en cuenta que quedan poquísimos ejemplares y se les está considerando en extinción. Pero hay buenas noticias, podemos encontrar herencia y trazas del Zorraia en otras razas americanas como el corralero chileno. De hecho, actualmente se cuestiona que todos los ejemplares de raza Zorraia sean 100% puros. De hecho, su situación es muy similar al caballo de Priswals en Mongolia, que también ha sufrido un pequeño grado de cruce genético antes de que se tomaran medidas de conservación de emergencia. Prepárate porque en otro video hablaremos de otros caballos. Un potro Zorraia tiene por lo menos, en general, un valor que oscila entre los $20,000 y $30,000. ¿Crees que el pelaje blanco de manchas negras es solo para perro? Pues tienes que ver a estos raros sementales en nuestro puesto número 3. El Knaps Trooper. Criado principalmente en las frías regiones danesas, a menudo se le describe como caballos de circo, debido a su apariencia llamativa y a su capacidad para realizar trucos y exhibiciones. El pelaje del Knaps Trooper puede ser de diferentes colores, pero se caracteriza por tener manchas redondas bien definidas sobre un fondo blanco. Las manchas pueden ser de diferentes tamaños y colores, y pueden variar desde manchas pequeñas y discretas, hasta grandes manchas que cubren la mayor parte del cuerpo del caballo. Pero mira qué pelaje más raro. Ocupando el segundo lugar de nuestra lista tenemos a Bashkir Curly, o simplemente caballos Curly. La textura de su llamativo pelo es casi igual a la de la lana de la oveja. Aún es un misterio por qué su peculiar pelaje. Pero lo cierto es que son adorables. Descubierto en Nevada, Estados Unidos se cree que los Curly se originaron en la región de los Urales en Rusia, donde fueron utilizados como animales de trabajo debido a su resistencia y habilidades de supervivencia. En el siglo XIX, algunos caballos Curly fueron llevados a los Estados Unidos por inmigrantes rusos, y desde entonces se han criado selectivamente para desarrollar la raza. Aunque claro, esta es solo una de las muchas teorías. ¿Adivinas quién está en el número uno del video? Es así. El Pura Sangre Inglés. Criado exclusivamente para carreras de velocidad en hipódromos, se considera que es una de las razas de caballos más importantes y populares en el mundo del deporte ecuestre. El Pura Sangre Inglés es uno de los caballos de tamaño mediano a grande, con una estructura musculosa y elegante. Tienen una cabeza bien proporcionada, con inmensos ojos y una mirada alerta. La mayoría de ellos son de color castaño, pero también se pueden encontrar en otros colores como negro, alazán, gris y vallo. En ese momento se introdujeron tres razas de caballos diferentes, el árabe, el berberisco y el turco, para mejorar las cualidades de los caballos ingleses. Estos cruces dieron lugar al nacimiento de la raza del Pura Sangre Inglés, que se ha criado selectivamente durante siglos para producir caballos veloces y resistentes. Tienen un carácter bravo, feroz e independiente, pero pueden ser entrenados. Ellos tienen un valor de decenas de miles de dólares. Un Pura Sangre de nombre Frankel llegó a costar 200 millones de dólares en el PEC de su carrera, siendo su propietario nada menos que el mismísimo príncipe saudí Khalid Azbulá. ¿Qué te parecieron los caballos? Si te gustó este video y quieres aprender más sobre animales, historias y otras cosas, suscríbete. Hasta la próxima.